Hola novatites, aquí estamos en un nuevo vídeo de CSGO, sé que es completamente nuevo, no lo suelo traer al canal Y he dicho esto 30.000 veces porque he grabado 40 veces el vídeo, he grabado durante 3 horas Y muchas veces para ganar nada más una sola partida, nada más quiero ganar una sola partida Venga, conseguí esa skin de por mientras, pero nada más quiero ganar una sola partida Es lo único que pido, ganar una sola partida para poder subirla y que vean, no sé, lo manco que soy Y que es que yo he matado unos cuantos, pero es que me matan de forma que no me has creado ni yo Porque el tío está disparando, moviéndose, vale, y de repente me da en la cabeza Con la nova me dispara, me da en el casco, me dispara de nuevo y me da en la cabeza Luego con la Glock, la Glock, bueno, la Glock no, es la... la de Seriguel Se estaba moviendo, se estaba disparando y me dio en la cabeza ¿Cómo se puede resumir a que me dio casi todo en la cabeza? Realmente no sé que... bueno, estoy... puedo explorar mucho el mapa, a ver si me voy Vale, el chiquito tiene que sacar a quien sí que me lo creo yo Yo he estado resumiendo, es que yo tenía mucho más posibilidades de matarme Porque me estaba escuchando a 3km A ver si puedo encontrar cualquier otra arma Ah, no, que es verdad, en la ronda de calentamiento no encuentras más armas de... aparte de la Glock Aunque no sé por qué hay tanto tiempo de calentamiento, eh Ahora doy headshot, ahora doy cosas, pero... de verdad, lo manco que soy ¿Por qué me cojo esta zona tan intermedia? Porque al cogerme una zona entre dos, la gente no podrá ni escoger aquí ni aquí Y eso es muy bueno para mí, por ejemplo O aquí, que aquí la gente no puede escoger aquí ni aquí Son como trujitas así que he encontrado desde spots ¿Por qué me cojo esto? Porque es la zona donde más he ido y más conozco Y sé donde hay armas y sé donde hay cosas en niveles generales Pero es que las armas son un poco aleatorias Porque, por ejemplo, por esta zona seguro que hay algo Pero puede haber un arma tochísima O por este búnker puede haber un montón de armas Y por ese, que no es un búnker, pero bueno Mira, por ahí normalmente hay armas Mira, ahora aquí es donde hay una arma Mira, la Glock, ahí puedo hacer esto También me he fijado de que si intentas recoger otras armas Y se te carga también la munición de aquí Así que yo siempre, nada más Por ejemplo aquí, nada más hay esto Y antes había un arma y no sé qué rollo Vale No sé si me vino a cuenta, gasté 8 balas y me da en total Vamos a ver No sé cuántas me dio Es que me dio muy poca Tampoco he visto que spawnees sí o sí en mi lugar No sé más prueba de ninguno Vale, no me ha hecho daño Menos mal que no me haya hecho daño Porque es que sí, si sucede a ese daño Pero es que, mmm... Llevo muriéndome mucho tiempo Así que me da un poco asco ya casi jugar Pero es que me gusta mucho más este modo royal que los otros Mira, por ejemplo aquí Nada más hay dinero Normalmente te encontraba armas y cosas así ¡Hola, me presiste por ahí! Exacto, nada más digo grandísimo Y yo soy un programmer de estos Ah y encima la zona que se ha contaminado está aquí al lado A ver si encuentro un tío por aquí Ahí hay un tío No, creo que estoy solo en esta zona Acaba de haber un tío ahí Me dio mucha sensación de que hubiera un tío por aquí No me voy a meter porque eso me hace daño seguro Ahí sí que hubiera un tío Y bueno, lo voy a hacer la 13-14 yendo por la espalda ¿Tiene algo de espesar tu bolsito? No Vamos a pedir algo Armadura, armadura ya tenía La MP9 me gusta mucho más Debo gastar dinero porque sí No me quejo porque la MP9 por lo menos tiene Muchas más balas que otras armas Aquí tengo balas Perfectísimo Cinco enemigos Ese está un poco buff eh Fuego y todo eso Es como... Ah, que no miráis por aquí Pero si es exacto No miráis por aquí, que claro Bueno... Aquí veo que no hay muchas... Personas hay que meterlas Ah, pero si ya tenía una... Ay Dios mío, me dio las cosas cuando... Después de comprarlas Es que es muy malo comprar Si no... Si ya tienes las cosas Porque te latas demasiado Yo se lo digo por... Experiencia Y he matado a muchas personas así Suéltame, rompo esto Y ahora... Por ejemplo... Es que trae a un nuevo tío Pero es que no sé cómo... Cómo puedes caer de nuevo simplemente Ah no, pero eso es un drop No es un tío Bueno... Vamos a... Rusear un poquito Vamos a ver si hay alguien en mi zona Que yo tiene pinta que no Tiene mucha pinta que yo estoy soltado aquí Vamos a... Inspeccionar si aquí hay balas o cualquier cosa Que suele pasar Que sean balas Y justamente de esas razones Están muriendo Que sentido, ¿no? Y justamente hay drop Donde yo estaba Me arriesgo Y aquí hay... Aquí hay... Cosas que no me supe En teoría cuando pase Debería... Exacto, marcarse la otra zona Debería estar bastante... Ahí... Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no 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 Voy a ir por ella Porque nunca lo he abierto Y tengo tanta curiosidad Para abrirlo Que me voy a arriesgar La N-160 Que alguien... Dale La SG En serio Que yo no soy bueno con... Que yo no soy bueno con... Almas de ese estilo Está super bajo ese enemigo Meo, no Es tan solo El Debería 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 ел huuuua uuuua siii la of Joya me ha partido ganado me dio un boost de velocidad super importante uh y la musica la musica la musica Wow, gracias, gracias. Me voy a avisar mucho más de este modo en serio. Me vas a dar algo, no? Por favor, con menos muchas experiencias, intentamos con muchas. Sinceramente he quedado primero, yo con eso ya soy súper feliz. Entonces diría, dame cualquier arma que yo, o cualquier cosa ya. Síganme en mi Twitter que ahí es donde publico completamente todo. Y chau. Gracias. 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 Gracias.